Me mordí a los labios al no poderte besar Me puse estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a ti Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mi Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de tu pelo Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en tu cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Aprenderé de ti hasta el final ¡Gracias!